Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra y no hay botes salvavidas para esta. Mejor la cuidamos. Bueno, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, comienza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Como parece ya ser costumbre, la fluidez de la situación en el Medio Oriente sigue siendo noticia, no las únicas. Ya veremos por qué. Pero en general, la fluida situación que se nos plantea en esta área se ha reflejado también en los encuentros y eventos internacionales y no poca atención también en lo que retiene que ver con el área de la patria grande latinoamericana y caribeña. No obstante esto, es preferible, dadas las circunstancias, ir directamente a los acontecimientos en pleno desarrollo y mostrarles la pequeña gran historia de las últimas 24 horas y aquellos eventos que están ahora en pleno desarrollo. Sobre este particular, aquí estamos en presencia de lo que es frecuente movilización proletaria en Francia cada vez que algo les agrede, reaccionan rápido. Los sindicatos de transporte público protestaron en París contra el plan de la reforma de las pensiones. Este video es una demostración de los miembros de la Unión, de la gente del transporte en las calles de París. Los trabajadores del transporte público reunidos delante de la Gare de l'Est cantando y haciendo ruido. Estamos pidiendo que la reforma de las pensiones simplemente se retire. Los trabajadores de la RATP, Transporte Público de París, y los trabajadores del SNCF, y el sistema ferroviario francés que también está en lisa en esta protesta. Durante las vacaciones continuaremos hasta que se retire el proyecto y no aflojan. Lugar de protesta, varios en las estaciones y luego recorriendo las calles más sensibles de París, haciendo sentir que la voluntad del proletariado aquí también cuenta. Los sindicatos del transporte público protestan en París contra el plan de las reformas de sus pensiones. Ya tenían una idea de cómo se iban a jubilar y ahora le cambiaron todo. Trabajadores de transporte público reunidos, como decíamos, en la famosa estación del Este, en la Gare de l'Est, cantando y haciendo todo lo que sea necesario para que se les note. Y no hay tregua navideña para los huelguistas franceses del transporte público. Protestas de los trabajadores, unionistas entregando sobres a un fondo de solidaridad con los huelguistas. Eso es interesante, la contribución. Jefes de la Unión de la CGT, la Conferencia General de Trabajadores, estaban allí presentes. Y aquí trabaja el conductor de tren y miembro de la Unión de CGT, Jean-Luc Frigant, dice, de hecho, nos sorprendió la cantidad que ayer alcanzó alrededor de un millón de euros en un tiempo bastante corto, lo que demuestra que a pesar de lo que se transmite hoy, hay un movimiento de apoyo al proletariado. ¿Y por qué este apoyo? Bueno, porque sabemos muy bien que en Francia hay personas que no apoyan la reforma de las pensiones, por lo menos de la manera que está presentada por el gobierno, y porque hemos avanzado y se explican mal y se enredan en las explicaciones dadas. Y como alguien solía decir, cuando no está claro, puedes confiar en él. No, hoy ciudadanos, personas, artistas e intelectuales se están movilizando, y eso se materializa con las sumas dadas para ayudarnos a nosotros los huelguistas. Los ciudadanos, los gente, los artistas, los intelectuales se movilizan y se concretizan con las sumas dadas para ayudar a paliar un poco a los huelguistas. Bueno, el logotipo del metro y el autobús del RATP, varias tomas de la policía tratando de que las cosas no pasen a mayores, los huelguistas se reúnen y manifiestan su voluntad de continuar en el paro, Y aquí, un líder de la Unión de Trabajadores de la CGT, Philippe Martínez, hablando de un estudio de TV, y dice, la huelga continúa, no hay tregua, y estamos contentos por eso. Significa que la gente no está contenta, por lo que hay que enfrentarla de manera diferente y no pretender que todo está bien en el país porque no lo está. C'était aussi votre échec, le fait qu'il y ait 20 jours de grève. On peut jamais être satisfait qu'il y ait 20 jours de grève, c'est évident. Maintenant, je l'ai dit récemment, je l'ai dit encore ce week-end, ce n'est pas le gouvernement qui refuse le compromis. Le compromis, c'est de trouver les voies de passage pour à la fois entendre quand il y a des inquiétudes, Bueno, el secretario de pensiones del Estado francés, Laurent Petrajensky, entrevistado en el estudio de televisión y la periodista le hace las preguntas. El hombre trata de explicar lo difícil de explicar aquí. Nadie puede estar contento con una huelga de 20 días, por supuesto, pero como dije recientemente, no es que el gobierno se niegue a comprometerse. El compromiso implica encontrar formas de escuchar a las demás personas cuando expresan preocupaciones. Pero también teniendo en cuenta que el gobierno está aquí para emprender una transformación profunda de la sociedad que ya había presentado al pueblo francés durante las elecciones. Bueno, los tanques disparaban mientras las tropas del ejército sirio avanzaban en Idlib. Ese es el drama del Medio Oriente en pleno desarrollo. Estamos al sureste de Idlib, en Siria, y la conducción del tanque, y acá hay un paneo de toda el área. Y la realidad es que el Shah Karatina, Shah Ahayez, el Haqz, Disney en árabe, varios suburbios del sureste de Idlib, lecturas de firmas en árabe, el Consejo Revolucionario Local de la ciudad de Umhalal, y otra vez más las tensiones sociales, ¿no? Varios tomas de la ciudad de Umhalal, y firme delante del edificio de agricultura del gobierno, la gente también haciéndose sentir en su protesta. Una lectura del texto en árabe que veíamos ahí, decía, República Islámica de Afganistán, y otra decía, el Centro de Salud. Varios de los conductores mostrando la tensión que hay en el medio, y varios del interior del Centro de Salud de Tej. Los soldados del ejército sirio en la ciudad, la lectura de señales de Abu Yedbech, tanques conducidos en la ciudad de Abu Yedbech. Y la historia es que las tropas y tanques sirios fueron vistos en los suburbios de la provincia de Idlib, martes 24. Mientras tanto, personas desplazándose en el campamento provisional ubicado al norte de Idlib, tiendas en campamentos improvisados, desplazados dentro de la mezquita, y hombres caminando junto a las tiendas en el campamento provisional, personas desplazadas que se colocan al lado de las tiendas tratando de defender lo poco que les queda aquí, y un hombre que utiliza el argumento diciendo, el número de familias que se registraron con nuestros documentos llegó a 8.000 hoy. El número total de personas disipadas de Maragnumán y sus alrededores, incluidos Jabal Zawiyaj, alcanzó 22.000. De las 8.000 personas que están registradas con nosotros, se distribuyen en tres refugios, uno ubicado en Zarmanda, el segundo en la ciudad de Idlib, y el tercero en Harid. Esto no hace suponer ningún progreso acá, esto se va a poner tenso. Varias personas toman artículos de un camión y los ponen en el interior de las tiendas, son las ayudas que han hecho llegar, personas caminando entre las tiendas de campaña, y la situación que además con este clima no es nada agradable. Y el mural de Numan Mohamed Dajaj diciendo, aquí declaraba uno de los representantes de este movimiento, vinimos de Cafraroma debido al bombardeo, apenas sobrevivimos en este campamento, ya que está lleno de lodo, la gente sufre las condiciones, el clima es muy frío, que Dios nos ayude. Hombres y niños caminando por el campamento, los niños alegremente corriendo siempre, personas unidas, cocinas colectivas para tratar de salir adelante en esto, y Abdel El Sabayar, de Arroba Sabayar dice, Turquía envía refuerzos militares a las zonas controladas por Al-Qaeda en un intento de salvar a los terroristas del avance del ejército sirio, que viene aplastando a estos grupos que se encuentran con el absoluto apoyo de Turquía y los famosos cascos blancos. Bueno, los cascos blancos se supone que son los de Naciones Unidas, pero también pueden ser los de la policía militar. Abdel Sabayar, Arroba El Sabayar dice, Jesús nació en Palestina, su idioma fue el arameo, y cristianismo, como culto Jesús de Nazaret y su mensaje, nació en la actual Siria. Hoy Palestina y Siria son atacados por los ejércitos de Occidente que dicen llamarse cristianos y apoyados por los nazi sionistas de Israel. Duro esto, ¿no? Saraj Abdalaj dice, masiva celebración de la Navidad en Alepo y en Damasco, Siria. Algo que nosotros no hemos visto nunca bajo la administración de los supuestos rebeldes de Al-Qaeda e ISIS de Barack Obama y de Hillary Clinton. Vaya hasta donde se resume, ¿no? Masivas demostraciones de la Navidad y la situación sigue siendo muy tensa. Bueno, Hello Mainstream Media, dice Sarab Dalaj, los medios fundamentales de las corrientes de opinión. ¿Por qué ustedes, grandes medios, no muestran estas hermosas escenas de los cristianos iraníes disfrutando de las festividades de la Navidad en Irán como para romper el ejecutivo, ¿no? Que nos hagan a esa buena con la vida. Quiero que todos,, grandes medios, que las personas señales de Marote y por lo que las fiestas son de la Navidad en Alemaní se despeda. ¡No, todas las fieres se despedades de la Navidad! ¡Oh! ¡Felé todo, grande, grande! ¡No, todas las familias se despedas! Bueno, cientos de refugiados desplazados sirios regresan a su patria desde el Líbano. El retorno de los refugiados sirios residentes en el Líbano se ha llevado a cabo este jueves a través de los cruces fronterizos de Yusieh, en la provincia central de Homs, de Yadeh, Yabuz, en Damasco. El marco de los esfuerzos conjuntos realizados por el gobierno sirio en cooperación con el lado libanés para el regreso de todos los desplazados a su patria, en especial en estas navidades, muchos cristianos allí. Según forma la agencia siria oficial de noticias, SANA, varios autobuses entraron en los cruces fronterizos con cientos de sirios desplazados a bordo para transportarlos a sus pueblos y a sus aldeas. Varios de los retornados apreciaron mucho los sacrificios y el heroísmo del ejército árabe sirio que contribuyó en forma efectiva a su regreso a la patria. Cientos de refugiados desplazados sirios que regresan a su patria desde el Líbano. El Líbano siempre fue considerado algo así como la zona privilegiada del Medio Oriente, pero la realidad es otra. Israel protegerá a sus soldados ante la Corte Penal Internacional. El ministro de Defensa de Israel, Naftali Bennett, declaró su intención de proteger resueltamente a los soldados israelíes que puedan ser procesados por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, a la que calificó de antisemita, el chantaje de siempre, si no estás conmigo eres antisemita. Bennett hizo esta advertencia durante una ceremonia ante pilotos de la Fuerza Aérea después de que el 20 de diciembre la fiscal del CPI Fatou Banzouda indicara que existen fundamentos para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamas desde 2014. Textualmente dijo, El Estado de Israel proporcionará a sus soldados y oficiales una cúpula de hierro, lo dijo Bennett en alusión al sistema que utiliza Israel para interceptar los cohetes de las milicias palestinas, que son disparados normalmente desde la franja de Gaza. Corte Penal Internacional en La Haya, la Corte Penal Internacional anuncia que hay bases para investigar a Israel por presuntos crímenes de guerra y serios indicios en esa materia contra Israel. Pero vosotros nos protegéis, nosotros nos protegeremos, dijo el ministro a los pilotos. Ningún soldado oficial renunciará a proteger la vida de su pueblo y su familia a causa del hipócrita tribunal de La Haya. Cuando hablan mal de Israel son hipócritas. Bennett acusó al tribunal de La Haya de antisemitismo, eso no se lo cree ni él. La Haya es el domicilio del antisemitismo moderno, vamos a combatir el terrorismo como si no existiera la Haya y combatiremos. Nosotros decimos, la mayoría de los ciudadanos que se instalaron en la ocupada palestina, ocupada por el sionismo, no es semita, son de origen centro-europeo, ultra-racistas, antisemistas, es decir, los palestinos son los semitas para ellos, ¿no? Anti-árabes además. Esto es una melange que no tiene fin hasta ahora. Y desde luego es un dramón en pleno desarrollo. Bennett hizo esta advertencia durante una ceremonia ante pilotos de la Fuerza Aérea, que son muy, muy respetados en Israel, y esto nos pone en una situación. También dice Hispán TV, el informe de Reuters sobre la cifra de muertos durante las protestas de Irán muestran la sed de sangre de dicha agencia británica de noticias y no la realidad. Fuerte esto, ¿no? Escrito por Ramin Mazahiri, corresponsal jefe de Press TV en París, jueves 26 de diciembre. En un artículo publicado este jueves, Ramin Mazahiri, corresponsal principal en París para la cadena iraní Press TV, ha mencionado razones por las que no se puede aceptar el informe elaborado recientemente por Reuters, según el cual, durante los disturbios de noviembre en Irán, murieron 1.500 personas. Ciertamente no vale la pena el papel en el que está impreso. Cualquier historia supuestamente innovadora debe basarse únicamente en fuentes anónimas. ¿Qué es esto? Que se base únicamente en fuentes anónimas no ha de ser creíble. Hubo un tiempo en que el periodismo occidental, cuando este era el estándar moral aceptado, las cosas eran diferentes. Hubo un momento en que los lectores occidentales fueron suficientemente inteligentes como para exigir esto. Y para lanzar la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, 2003, The New York Times recurrió a fuentes anónimas para inventar sentimientos de guerra. Y era el New York Times. Si se hubieran pasado en hechos reales para probar que los iraquíes, como todo el mundo, nunca tuvieron armas de destrucción masiva, entonces los políticos de Washington nunca habrían tenido una hoja de parra en los medios de comunicación para ocultar sus mentiras desnudas. La autora e investigadora Judith Miller nunca fue castigada, simplemente cambió el falso izquierdista The New York Times al mural real neofascista de Fox News y una posición estable en un think tank neoconservador, es decir, un tanque de pensamiento donde se reúnen los intelectuales. En 2019 la pobreza, la corrupción endémica y el debilitado capital físico y humano de Irak se presentan falsamente por completo como resultado de las maquinaciones iraníes, mientras este se opuso a la Primera Guerra del Golfo Pérsico, las sanciones inhumanas occidentales, la Segunda Guerra del Golfo y la posterior era del colonialismo estadounidense en el país árabe. Ningún periodista occidental de clase alta será castigado por su belicismo, sólo habrá más contrataciones de puertas giratorias. Las cuatro décadas de infierno en Irak son lo que Occidente ha planeado para Irán y Reuters ha demostrado repetidamente que está muy contento de proporcionar la propaganda. Reuters hace muy poco y sabe poco sobre Irán, pero sabe lo suficiente como para ser peligroso. Saben que la incorporación sin precedentes, revolucionaria y enormemente popular de la rama del líder de Irán, Ayatollah Sayed al-Hamenei, a la estructura política democrática occidental, liberal y burguesa aristocrática para otros, que reemplazó a la realeza con las ramas legislativas, ejecutivas y judiciales, ha sido espectacularmente exitosa para preservar la socialista revolución islámica en 1979 del país persa, a pesar de cuatro décadas de guerra fría y guerra caliente. Ya sea el fundador de la República Islámica, el imán Khomeini, el actual líder de Irán, o quien sea que venga después, una gran mayoría de iraníes obviamente alcanza la presencia de una figura constante, de mentalidad, moral, patriótica, políticamente unificado, legalmente alojada a la estructura del Estado, como extremadamente y socialmente es necesario. Ya sea el imán Khomeini, o sea el Ayatollah Khomeini, quien sea que venga después, si la historia es una guía, el líder iraní también evoca admiración genuina para muchos en todo el mundo musulmán, e incluso más allá. Eso puede explicar por qué Reuters se ha visto obligada a denigrar del Ayatollah Khomeini, siempre que sea posible, como parte de su impulso, para derrocar la Revolución Islámica y restaurar el control capitalista imperialista en el gran país persa. En julio desmentí su periodismo absurdo, falso, ignorante de Irán, por supuesto, totalmente objetivo que se exhibió patéticamente en su artículo de 2013, «Khamenei controla el masivo imperio financiero construido sobre las incautaciones de propiedades», decía textualmente. Desafortunadamente, Reuters vuelve a hacerlo con su última creación, la publicada el 23 de diciembre como informe especial. El líder de Irán ordenó tomar medidas enérgicas contra los disturbios, comillas, «haz lo que sea necesario para ponerle fin», cierre de comillas, antes de ir a buscar unos guantes para poder manejar adecuadamente su repugnante propaganda que provoca la muerte, vamos a responder la pregunta, ¿por qué ahora? Intenso esto, ¿no? Bueno, su informe salió solo tres días antes de un acto de protesta planeado en Irán para el 26 de diciembre. Reuters tiene todo el interés esperando que las protestas exploten literalmente, tanto como sea posible, países antiimperialistas y antineoliberales como Irán, por lo que hicieron lo que falsamente alegan un periodismo apropiado. Confiaron únicamente en fuentes no identificadas para multiplicar las sorpresivas cifras, incluso por cinco veces más, las muertes por las recientes protestas provocadas por el alza del precio del combustible. Confiaron únicamente en fuentes no identificadas para afirmar que la Yatolá Jamenei exigió una represión monstruosa. El objetivo es claro, difundir rumores falsos para provocar más violencia el 26 de diciembre. Con algunos más de estos, Reuters razona silenciosamente. ¿Pueden finalmente destruir el desafiante ejemplo de Irán en el mundo? Lo monstruoso de la cobertura de protesta por el aumento del precio de combustibles en los medios de comunicación occidentales es como permaneció en silencio sobre los asesinatos, los tiroteos, la traición horriblemente egoísta de un grupo occidente nunca puede nombrar, un grupo que no puede nombrar occidente. Son contrarrevolucionarios. Y esa es la realidad contundente. Sobre este particular, de hecho, el objetivo de Occidente es retratar cada muerte en las protestas de la subida de precios de la gasolina como si hubiera sido planificada metódica y diabólicamente por el gobierno iraní, a pesar de que cada iraní está tristemente al tanto de los miles de inocentes asesinados debido a las décadas de presencia de mercenarios, fascistas, gángsters, financiados por el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, Arabia Saudita, Israel y Occidente dentro del país persa. Los iraníes debatirán cuánto fueron asesinados los contrarrevolucionarios, pero nunca debatirán su existencia. Describir esta realidad es la cotidianeidad. Ahora, estamos viendo maniobras conjuntas de Irán, China, Rusia, un desafío al poderío militar de Estados Unidos, tal vez. El hecho es que Rusia y China hayan violado y enviado sus navíos de guerra a la última generación al norte del Océano Índico, concretamente al mar de Oman, para participar en los ejercicios militares denominados cinturón de seguridad naval, refleja la gran importancia que dan Moscú y Beijing a estas maniobras, precisó el miércoles la agencia iraní de noticias FARC. El medio persa señala que Rusia llega al recinto de las maniobras con la fragata Yaroslav Mudri, un buque cisterna y un remolcador, mientras que China se presenta con un destructor de la clase 52 Delta, bautizado como Xi Ning. Según la presencia de la fragata Yaroslav Mudri, de pertenencia a la flota del Báltico, la cual se ha visto envuelta en varios escenarios peligrosos con destructores estadounidenses en aguas internacionales, según FARC, podría conllevar un mensaje indirecto de Rusia hacia los Estados Unidos. Y en este sentido, además los juegos de guerra cuatro días de duración, esas maniobras que empezarán mañana viernes, también podrían insinuar que existe una coalición ante la fracasada coalición de Estados Unidos, que ha intentado en vano formar, bajo el supuesto de garantizar la seguridad, en el Golfo Pérsico y en el Mar de Oman. La idea de Estados Unidos de formar una coalición internacional para proteger la libre navegación en la región y hacer frente a Irán, surgió después de la detención del carguero británico, por la fuerza naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el CGRI de Irán, en el Estrecho de Hormuz, el famoso Estrecho de Hormuz, y siempre tenso, ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Oman, por no haber respetado esto, es el Código Marítimo Internacional. Estados Unidos trata de reforzar su presencia en la región para impedir las exportaciones petrolíferas de Irán. Teherán, no obstante, asegura que las sanciones no podrán impedir la venta de su petróleo a través del Estratégico Estrecho de Hormuz, ese que nos hemos cansado de mostrarles en el mapa, que es la yugular de la energía en la zona. Además, las autoridades iraníes insisten en que Irán seguirá proveyendo la seguridad del Golfo Pérsico y hará lo necesario, cita textual, en caso de que alguien traspase sus líneas rojas. Eso promete tensión. La razón del polvorín de hostilidades podría estar en que Estados Unidos busca una nueva aventura militar para demostrar que aún sigue siendo líder del mundo, un anhelo que parece poco probable por la existencia de potencias emergentes como Rusia, China y la propia República Islámica de Irán. Pero, con el hombre que está en la Casa Blanca, todo es posible. Bueno, Paul Cruz, en la historia de un día como hoy, en el año 1598, en el contexto de la guerra de Arauco, el pueblo mapuche derrotaba categóricamente a las fuerzas españolas comandadas por el gobernador de Chile, Martín García Oñez de Loyola, durante la batalla de Curalaba. Y esto lo dice Paul Cruz, y nos recuerda una etapa histórica no siempre difundida como se debe. Chalecos amarillos, ¿se acuerdan? Increíble. Bachelet debía estar escondido bajo tierra por hipócrita, por su silencio, de la masacre, denuncia, violencia, Venezuela. Chile es donde hay muertos, es en Chile donde hay muertos. Y mutilados, y violados, desaparecidos, torturados. De eso no se habla, ¿no? Eso no es noticia. Y Chile Oculto dice, esto es Chile, queremos saber, ¿dónde chucha está la ONU? ¿Es, y las organizaciones internacionales de derechos humanos, los mismos que contra Venezuela despotricaban humanidad? Aquí en Chile, Sebastián Piñera está asesinando y acometiendo delitos de lesa humanidad y nadie hace nada. Bueno, como se ve, la cosa está en pleno desarrollo. Guerrero cubano, dice, arroba guerrerocuba, según el dictador Piñera, esto que usted ve en el video cuando ayer reprimían a las educadoras de guarderías infantiles en Chile por reclamar sus derechos es falso. Los chorros de agua son imaginarios y sus carabineros son los santos de esta Navidad. Y él y sus carabineros, agreguemos, ¿no? Porque parece que están en una conchupancia y el que sufre es el pueblo. ¡Sí! 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 La única ventaja aquí es que en esta época del año la temperatura es muy agradable en el sur. Parece que es lo único agradable en esta situación. ¡Vamos a la gente! 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 Como de costumbre, el poder político reacciona con ánimo de represión. no salen de ese esquema, ¿no? Cuánta gente perdió la vista incontable. Cuánta gente está sufriendo lo increíble de los carabineros que falta de honor dispararle a la cara a las damas. ¡Son nuestros sobrinos! Cuando los dios cuando los dios bueno, los dios todos. Y dice que no hay plata y las va a ir bajo la calle. Los lajos en la plata de los niños de nosotros. La sala o una 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 Bueno, la situación sigue en pleno desarrollo y Paul Cruz nos dice el depuesto presidente de Bolivia Evo Morales ha denunciado este martes que Estados Unidos está dividiendo a las naciones latinoamericanas y Pan TV también se sigue con esto. El depuesto presidente de Bolivia Evo Morales dio una entrevista con AFP en la capital argentina Buenos Aires. Allí lamentó que el imperialismo estadounidense usara como instrumentos propios a las diferentes organizaciones locales y a sus líderes como en el caso del secretario general de la organización de los estados americanos Luis Almarco. Merece un proceso no sé qué instancia a Luis Almarco por ser responsable de tanta masacre de tantos muertos en Bolivia. A principios de diciembre la organización de los estados americanos publicó un informe en el que alegó la existencia de irregularidades en las presidenciales del 20 de octubre de Bolivia que dieron la victoria a Morales. El extitular continuó diciendo que otro grupo local del que abusa Washington es el grupo de Lima que intenta que Bolivia retroceda. Estar en grupo Lima es estar sometido a las políticas de Estados Unidos por tanto del Fondo Internacional entrar a Lima es volver al pasado en Bolivia las privatizaciones de los recursos naturales privatizaciones de los servicios básicos. Morales además habló de la tensión generada entre Bolivia y México tras la intimidación y la vigilancia excesiva a la embajada mexicana en la paz. Denunció que el gobierno de facto de Bolivia está actuando aún peor que las dictaduras militares de las décadas 60 y 70. En el video o filmación fotografías hermanos y hermanos que han vivido en las dictaduras militares dicen que es peor que las dictaduras militares las dictaduras militares por lo menos habían usado conductos que se estrenan desembajadas ser comilitar y para militar ¿no? usar los probores por encima de la embajada de México El exmandatario concluyó acusando al gobierno de facto que preside Yenina Añez de ser criminal por haber reprimido las manifestaciones a favor de Morales tras su reelección en los comicios de octubre El día de noviembre pasado Evo Morales renunció de su cargo para evitar una escalada de la violencia orquestada por la derecha y desde el exterior después de que dirigieran un golpe de estado en su contra que vamos a ir con información de Muestro por Foro Ispan TV Noticias Bien, la situación está fluida México denunciará ante la Corte Internacional de Justicia por el comillas asedio policial y militar cierre de comillas a su embajada en Bolivia en violación de normas diplomáticas esto es el jueves 26 de diciembre y dice lo hará para que comillas el asedio policial y militar a las sedes de la embajada de México en Bolivia sea suspendido demandamos respeto a la convención de Viena y al pacto de Bogotá en la materia ha anunciado este jueves el canciller mexicano Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter el funcionario ha hecho estas afirmaciones tras cinco días consecutivos de asedio contra la sede diplomática mexicana en Bolivia mientras se ha incrementado el patrullaje y vigilancia y también después de que el gobierno de facto del país andino presidido por Yanín Áñez ordenara el arresto de cuatro personas asiladas en la embajada de México textualmente dice a cuatro personas de nueve se les gira orden de aprehensión luego de once días de que se alojaron en la embajada fue el 15 de noviembre cuando nosotros los asilamos pero fue el 26 de noviembre cuando se notifica su búsqueda ha explicado el canciller mexicano en una rueda de prensa y en este sentido la situación está en pleno desarrollo se recibieron en la embajada de México en la paz de ese país Bolivia solicitantes de asilo honrando la tradición mexicana de otorgamiento de asilo y protección de los perseguidos políticos o por otros motivos eso fue el 15 de noviembre se les otorgó asilo y se solicitó que se les confirieran salvoconductos para abandonar el país 15 de noviembre ¿por qué es importante esta fecha? porque es hasta el día 26 de noviembre 11 días después que se nos comunica por el gobierno de facto de Bolivia que hay órdenes de aprehensión en contra de cuatro de los asilados en la embajada de México de acuerdo al derecho internacional lo que predomina lo que prevalece lo que se impone es el derecho de asilo dado que la orden de aprehensión repito es 11 días después ya estando en la sede diplomática de México el día 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y la residencia del orden de 90 elementos no solicitados de policía y ejército para que ustedes se den una idea el número habitual no rebasa bueno dicho esto por un puñado de dólares dice Manuel Figuera arroba Manuel La Guayana por un puñado de dólares el nazifascista Ricardo Delgado anda con unos pemones entre comillas pemones apátridas de la gran sabana alterando la paz y causando zozobra en la república bolivariana de Venezuela no les va a alcanzar el ron antes que las fuerzas leales los neutraliza fluida situación volvemos sobre el tema y sobre este particular hay novedades que nos acompañan en todas las teorías y posibilidades aquí estamos viendo Colombia Ecuador Perú Brasil tras el plan de asalto a batallón fronterizo en Venezuela Colombia Ecuador Perú Brasil tras el plan de asalto a batallón fronterizo en Venezuela ¿qué tal esto? y lo tienen en primera plana acá esto requiere y es necesario tener apoyo e información al respecto porque en esta materia el presidente sectorial de comunicación turismo y cultura Jorge Rodríguez denunció el lunes que el gobierno de Colombia Ecuador Perú Brasil están tras el plan de asalto al batallón fronterizo 513 de infantería de selva Mariano Montilla sur del territorio nacional Mariano Montilla rueda de prensa ofrecida en Palacio de Miraflores Caracas Rodríguez explicó que los gobiernos prestan sus territorios para realizar reuniones entrenamientos y planificar toda una acción criminal esos gobiernos mencionados hemos encontrado participación de los gobiernos de Perú gobierno de Brasil en los hechos de la madrugada del día de ayer y tienen mucho que decir y explicar los gobiernos de Colombia de Perú de Brasil y de Ecuador señaló detalló que la acción estuvo coordinada con un grupo de militares venezolanos que desertaron el pasado 23 de febrero y estuvieron recibiendo entrenamiento paramilitar en Cúcuta en Cali por supuesto Colombia con la participación y apoyo de los diputados ultraderecha del partido Voluntad Popular Gaby Arellano y José Manuel Olivares posteriormente se desplazaron hasta Ecuador y Perú donde realizaron reuniones con el activista venezolano Dilca Fernández como se ve fluida situación Richard Black senador estadounidense Asna Washington 9 de diciembre Sputnik Estados Unidos deja de interferir en los asuntos internos debe enfáticamente lo dijo debe dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela y Bolivia y eliminar las sanciones contra Caracas lo dijo Richard Black senador republicano en el estado de Virginia este se lo dijo a Sputnik nosotros Estados Unidos necesitamos dejar a Venezuela en paz déjenlos en paz dejen que resuelvan su propio gobierno creo que eso sería lo mejor para todo el mundo dijo Black el senador estadounidense Estados Unidos comenzó a intensificar las sanciones contra Venezuela en enero unos días después de que el líder de la oposición el diputado Juan Guaidó se autoproclamara presidente del país el presidente venezolano constitucional Nicolás Maduro acusó a Guaidó de ser un títere de Washington y dijo que Estados Unidos estaba orquestando un golpe para aprovechar los recursos naturales del país Estados Unidos Departamento de Estado la CIA eligió a este joven Juan Guaidó como presidente es una broma nadie lo escucha y es un títere total la mayoría de las naciones no reconocen su presidencia comentó nuestro mandatario aunque el gobierno socialista de Venezuela no ha sido efectivo agregó el senador estatal las fuerzas externas no deberían tratar de determinar el futuro del país bueno ese que no ha sido efectivo por su cuenta pero no es mi gobierno y no me corresponde a mí ni a ningún estadounidense determinar cómo los venezolanos deben manejar sus asuntos bien dicho les diré que mi confianza en mi análisis fue un poco sacudida porque siempre había pensado que la economía venezolana estaba en mal estado debido al gobierno pero es difícil determinar cuánto es culpa de gobierno y cuánto son culpa de las sanciones dijo Black el senador agregó que Washington debería levantar el bloqueo y las sanciones contra Venezuela porque están causando un sufrimiento inimaginable especialmente al impedir que el país comercialice su propio petróleo hemos desmonetizado su moneda y a través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos miren lo malo que es este gobierno su moneda no vale nada bueno no fueron ellos fuimos nosotros y quienes hicimos inútil su moneda afirmó muy digno este hombre Estados Unidos también mantiene un bloqueo a las exportaciones venezolanas de petróleo y luego dice mira no pueden alimentar a su gente comentó Black y agregó no pueden alimentar a su gente porque les hemos cortado toda fuente de ingresos por lo tanto todo lo que se ha hecho se ha hecho muy mal Black señaló que la situación en Bolivia es un poco diferente y dijo el golpe de Estado en Bolivia fue llevado a cabo por el ejército que destituyó a Evo Morales si bien es cierto que la reelección de Morales tuvo irregularidades tuvo un fuerte apoyo y su sucesor era un virtual desconocido irregularidades sí pero tuvo un buen apoyo el senador dijo que nuevamente Estados Unidos está seleccionando a un gobernante creo que hubiera sido mejor que los bolivianos resolvieran las cosas por sí mismos las irregularidades que ocurrieron fueron debido a que muchas internas en Bolivia hay muchas luchas internas no nos corresponde a nosotros resolverlos Black cree sin embargo que Estados Unidos tenía un interés especial en Bolivia porque el país latinoamericano tiene depósitos muy grandes de litio que es un ingrediente esencial para las baterías modernas textualmente dijo creo que esta influencia es nuestro deseo de ver un nuevo gobierno allí creo que hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a ejercer influencia dentro de Bolivia y que de alguna manera podrían haber hecho más difícil que Estados Unidos obtuviera litio para las baterías que ahora estamos usando en automóviles creo que fue parte de la ecuación al menos argumentó Venezuela y Bolivia no son los únicos países a los que se han visto inestabilidad ya que estallaron protestas en otras naciones como Colombia Chile y Ecuador Estados Unidos hace muchos años estableció la doctrina Monroe que decía esencialmente que América Latina estaría bajo el dominio de Estados Unidos hemos estado involucrados particularmente en América Central involucrados en el derrocamiento de gobiernos que no nos gustaban dijo Black en un arranque de sinceridad y de buena tesitura política el legislador comentó que a veces eran líderes socialistas comunistas o simplemente no nos gustaba que ese tipo de cosas se acercaran a nuestras fronteras agregó Black aseguró que los derrocamientos impulsados por Estados Unidos exacerbaron problemas de inmigración y de tráfico de drogas dando poder a grupos como el cartel de Sinaloa en México veamos este artículo de la muy inteligente muy preparada muy eficiente y brillante economista venezolana Pascualina Curcio estos 2 de diciembre de 2019 publicado en el diario venezolano últimas noticias cuentan algunos y nosotros y otros se lo creen que la principal razón de la baja inversión del sector privado en Venezuela es la falta de incentivos esta leyenda urbana verdadera leyenda urbana no coincide en lo absoluto con el hecho de que el sector privado ha recibido nada menos que 695.026 millones de dólares a tasa preferencial de parte del Estado venezolano desde 1970 lo cual luce a simple vista suficiente incentivo se trata de las divisas que ingresan por la venta de petróleo además de la apropiación de las divisas que ingresan por exportación de petróleo y de la clásica apropiación de la plusvalía en el proceso social del trabajo en Venezuela la burguesía cuenta con un tercer mecanismo de apropiación de la riqueza y es a través de la baja presión tributaria porque aquí realmente es así desde que tenemos petróleo y desde que este se nacionalizó en 1976 el Estado no se ha ocupado en fijar cobrar tributos a las empresas privadas porque han contado con los ingresos provenientes de los impuestos generados por la principal industria petrolera de Venezuela somos el país de América Latina con menor presión tributaria la presión tributaria se calcula dividiendo el total del impuesto recaudado entre el producto interno bruto en Venezuela ha sido en promedio desde 1990 escasamente el 13% en la región supera el 20% y en los países miembros de la OCD la presión tributaria ronda el 40% por ejemplo la presión tributaria en Argentina es 37.3% en Brasil 36.3% en Uruguay 26.3% en Bolivia 26% en Chile 20.8% en Ecuador 20.2% y en México 19.6% Colombia 19.2% por mencionar algunos vecinos desde 1970 hasta 1991 la presión tributaria en Venezuela disminuyó 46% llegó a 3% a partir de ese año comenzó a aumentar actualmente se ubica en un 13% aumentó no porque la burguesía esté pagando más impuestos sino porque todos los venezolanos principalmente los de la clase obrera pagamos impuestos cada vez que compramos bienes y servicios independientemente del monto de nuestro salario ese 13% de presión tributaria solo 3 puntos corresponden a impuestos sobre la renta los otros 10 son IVA impuesto al valor agregado sugieren algunos bajar la presión tributaria para que las empresas privadas se incentiven y invertan en Venezuela hay quienes se creen el cuento expropiaciones cuentan en las calles y especialmente en algunos medios de comunicación que desde 1999 fue desmantelada la empresa privada que la revolución bolivariana las expropió afirman que esa es la causa de la desconfianza de la falta de incentivo de los inversionistas completan el cuento diciendo que los controles de precios el control del mercado cambiario y las opuestas faltas de divisas los han desmotivado según el cuarto censo económico industrial realizado por el instituto nacional de estadísticas en 2008 de las 28.222 unidades económicas correspondientes a la actividad industrial solo el 1,2% está en manos del sector público es decir 363 mientras que el 98,71% restante pertenecen al sector privado en cuanto a las unidades económicas relacionadas con la actividad del comercio el sector público cuenta con 294 de las 243.444 es decir 0,12% el 99.87% restante pertenece al sector privado y de la actividad de servicios corresponde 0,88% al sector público 0,88% 943 unidades de las 111.333 totales el resto pertenecen al sector privado basta recorrer las regiones industriales del país y darse un paseíto corolario la burguesía nacional y transnacional ha recibido alrededor de 700.000 millones de dólares baratos desde 1970 lo que equivale al 55% de todo lo que en este país ha ingresado por exportación de petróleo ese monto representa más o menos 50 veces lo que invirtió oigan bien Europa para su reconstrucción después de la segunda guerra con el plan Marshall insólito en revolución desde 1999 hasta 2018 estos grandes capitales recibieron por lo menos en dólares 426.488 millones de dólares estadounidenses de estos 426.488 millones de dólares según la balanza de pagos del Banco Central de Venezuela 94.911 millones de dólares corresponden a repatriaciones de dividendos y de esos 94.911 millones de dólares que la burguesía ha repatriado 46.109 millones de dólares se los llevó en tiempos de guerra económica entre 2013 y 2018 mientras tanto echaban cuentos de la crisis humanitaria a pesar de todo ese dineral que desde 1970 ha recibido ese sector y a pesar de que no paga ni medio de impuestos la burguesía transnacionalizada no solo se queja sino que además disminuyó 75% sus inversiones desde 1970 en 1977 invertían el 24% del PIB en 2014 invierten solo el 6% esa es la realidad por su parte el Estado al que dicen ser ineficiente con las divisas que no se llevó la burguesía aumentó la inversión del gasto público 275 inversión y gasto público al que aumentó 275% en 2003 era 12% del PIB y en 2014 fue 45% lo que le permitió cubrir una gran deuda social fortalecer los servicios públicos de salud educación vivienda transporte disminuir 57% la pobreza 57% liberar al pueblo del analfabetismo mejorar los niveles de nutrición la guinda sobre el helado por si fuera poco la tasa de rentabilidad de la burguesía nacional y transnacional supuestamente desmantelada expropiada y desincentivada registró un incremento sostenido oigan bien de 144% ¿cuándo? durante la revolución bolivariana ubicándose para el año 2008 en 22% los niveles históricos más altos desde 1970 muy por encima de la tasa de ganancia del sector farmacéutico que a nivel internacional siendo la más elevada no llega al 15% en lugar de cobrárselos hemos rendido tributo a la burguesía transnacionalizada y de paso hemos regalado la renta petrolera del pueblo venezolano él es el dueño además de lo que por su naturaleza se ha apropiado vía plusvalía ya lo dijo Chávez en mayo de 2010 nosotros parecemos pendejos dándole los dólares a la burguesía bueno esto es algo muy muy contundente Pascualina Curcio ¿cuándo se inició la guerra económica? esto llegó hasta aquí y desde luego creo que haya sido suficientemente claro incluso tengo la ilusión que pedagógico de todo lo que estamos viendo porque ciertamente hay una tremenda guerra económica montada contra la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto hay una quinta columna que no es la que está afuera sino la que está adentro pero todo esto como este país parece estar bendecido por Dios dentro de nuestro cristianismo progresista creemos que vamos a salir adelante y que estamos navegando como se debe pese a la mala meteorología que nos quieren fabricar en nuestro entorno bueno donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes agradezco la producción de la doctora Lila Sanujamaneiro y les habló Walter Martínez productor y conductor de 200 el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite este es el estudio 3 de venezolana de televisión disponga usted de las cámaras señor director laboratorio Gracias por ver el video.